Hola a todos aquí estamos con un nuevo video de el canal, bueno pues en esta ocasión como estaré viendo pues estamos en la review de mi texture pack que pues muchos me estaban preguntando cual era mi texture pack y pues el link está en la descripción siempre pero aún así le quise hacer una review pues para que vean como es mi texture pack de una mejor manera, etc. y pues que si se lo quieren descargar pues ahí está el link para el que guste descargarse este texture pack es mi super pack pvp, aquí está el plátano pvp pack de Masi, Suartex, Fanber y otros y pues nada voy a hacerle una pequeña review y con lo que vamos a comenzar son con los bloques, después las armaduras, las pociones y al final el pvp que es lo esencial de mi texture pack fue para eso y para más cosas bueno pues para empezar la endecita pulida pues yo voy a hacer una pequeña así review pues son los minerales, aquí están pues son del del texture pack no sé creo que del faithful si es que me lo hizo un amigo este pack están todos estos minerales de la 1.8, la piedra, el granito, la madera, las maderas, miren aquí están todas las maderas, las tierras estas, la grava voy a dar una pasada para que vean todos los bloques así pueden ver los nombres ok, nieve, obsidiana marina, total, así así los van a ir viendo ok pistones, arenisca, dinamita, hojas de roble, lámparas de reston, hojas de peto, horno hojas de abedur, mesa de crafteo, hojas de jungla, roca, arcilla roja, calabazas, arcilla roja, más más así, todo, todo, todo miren el bloc este de slime, de la 1.8 que introducieron y pues esto sería básicamente todo aquí están las plantas que también sería algo más y pues simplemente eso me voy a regresar a la siguiente área que es la de las pues las las armaduras ok, las armaduras para probarte una armadura te voy a tenerlo yo ok, la de maya para comenzar pues la de maya aquí está es esta la del maya no tiene no tiene más ciencia la verdad me gusta mucho se ve muy épica miren la verdad está muy épica esta armadura la de la de hierro pues aquí está así, así es la de hierro así, así la de oro aquí está es parecida a la de hierro solo cambian los colores bien y la de diamantes del que no la había enseñado pues es también igual parecida quitamos y pues la de de cuero que es así esta sí cambia un poco más es así la verdad me gustan mucho las armaduras mucho, mucho así que vamos a pasar a la siguiente área que es la de las pociones vamos a las pociones aquí están una ventaja no está mal pues aquí están todas pociones todas estas son así son estas típicas pociones de regeneración pues aquí está la de respiración así, así todo es así la cosa es así las pociones veneno curación eh invisibilidad esta es visión nocturna fuerza lentitud esta es de salto está muy épica los colores y pues se vendrían siendo todas estas pociones zona de pruebas para las para los los alienos esto todavía no lo voy a enseñar esto ya sigue vamos a tirar todo esto y pues lo que lo que lo último que es lo del pvp que es lo que más me gusta pues lo de lo que vendría siendo el pvp como ven el arco pues cambia de color de la primera fase es amarillo luego rojo luego azul cuando ya está tensado total es la flecha y gg si aciertas la lámpara se prenderá dice pues no sé no sé si se prendió o no si se prendió creo lol bueno pues ya ya está eh aquí las espadas madera la tiré por equivocación aquí está hierro oro y diamante vamos a poner esto aquí así como estaba no 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 así así eh si creo que si yo le voy a poner si eh si será así eh bueno pues aquí están todas las espadas primero la de piedra que es como la del faithful la de madera hierro la de oro y la que más me gusta la de diamante ya que dice mi mi nombre y todo eso eh este pack va a tener una actualización muy pronto así que después pues creo que también haré la review de la actualización si tiene eh cambios así pues los enseñaré los cambios eh la espada dice super recans yo yo en la descripción tengo el link del que creo que voy a dejar el link de si voy a dejar el link del que dice de la que dice super recans y la que no para que pues se descargue en el que quiera y pues aquí están todas las herramientas todas creo que son las del faithful normal eh la caña de pescar aquí está también me gusta mucho la enderpearl aquí está no puedo tirarlo eh el chisquero el encendedor aquí está pues está muy épico muy muy épico aquí está pues nada más y nada menos que el encendedor eh que más eh así el cuenco pues aquí está y tiene otra cosa ya que en este pack puedes ver en la oscuridad así sea de noche pues ves es como si tuvieras visión nocturna es de las cosas que también me han gustado mucho aquí está la lava no puedes ver a través a través del agua muy bien pero sí que se puede ver pero hay packs que se ven mucho más translúcidos no sé cómo se diga eh pero bueno eso yo creo que vendría siendo todo el texture pack eh esta review yo creo que aquí termina pues espero que les haya gustado el video recuerden que si quieren lo pueden apoyar con su like eh eh pues el link está en la descripción eh gracias a todos los que vieron este video recuerden apoyarlo compartirlo con sus amigos si quieren un pack de texture pack un texture pack que sea entre pvp y también pues que sea bonito no sé a mí me gusta mucho como es también de la apariencia está muy bien diseñado y todo esto y pues nada nos vemos hasta otro video hasta otra adiós chao un par de super recans super recans ahí está chao chau chau Gracias por ver el video.